¿Cuál es la mejor manera para atacar la grasa abdominal? Aquí te doy cuatro tips del especialista Frank Suárez para atacar la grasa abdominal. Mi nombre es Marivy Castro y soy consultora en metabolismo certificada por NaturalSlim y hoy vamos a estar hablando de este tema bien interesante con nuestros miembros del programa NaturalSlim y bueno también con los fans que nos escriben en redes sociales y es que nos preguntan mucho sobre la grasa abdominal y esta grasa resistente que aunque han bajado algunas libras o algunos kilos y están bajando la talla pues todavía no notan que ese obstáculo se ha eliminado y quieren alcanzar obviamente su meta y pues queremos darle cuatro ayudas que tenemos del especialista Frank Suárez para que lo logres. Y bueno vamos a comenzar con el orden apropiado como lo lleva el programa personal de NaturalSlim. En el caso de que tengas la suerte de tener un NaturalSlim cerquita bueno pues utilizamos esta guía del programa personal con los miembros pero ¿cuál es el propósito de este programa personal? Bueno pues básicamente lo que intentamos es resolver todos los obstáculos para que alcances tu meta. Ahora, el primer punto para eliminar la grasa abdominal que haríamos en una de las consultas sería que aumentaríamos o te ayudaríamos a hacer las ayudas para aumentar tu tolerancia al estrés. ¿Y cómo se hace eso? Bueno mira, siempre hablamos de la alimentación adecuada con la 3x1, la hidratación, el seguir el programa como no tener antojos, haciéndolo con un detox de carbohidratos, limpiarnos del hongo cámbida. Pero ¿por qué estamos haciendo todo esto? Bueno mira, tú tienes que tener muy en mente que si no tienes la suerte de tener un NaturalSlim cerca tengas de aliado todas las literaturas del especialista como el libro El Poder del Metabolismo y que tengas muy pendiente que lo que buscamos es aumentar tu energía. ¿Cómo se relaciona esto de aumentar la tolerancia al estrés con mejorar tu energía? Bueno mira, tiene todo que ver porque seguramente tú puedes acordarte de alguien que hayas conocido que hayas sido como muy poco tolerantes, con cualquier cosita se podía molestar y estas personas generalmente no tienen suficiente energía. Así que por eso es que buscamos desde el punto de vista del metabolismo asistir a esta área y que empiece la persona a tener más energía con el agua, con la alimentación adecuada y entonces podemos empezar a hacer ejercicios y eso de por sí ayuda muchísimo a eliminar este cortisol que es pues la hormona del estrés. Así que tienes tú que tener muy en cuenta que este es tu primer punto que tienes que resolver tu tolerancia al estrés. Queremos aumentarlo. Yo recuerdo mucho cuando el especialista Frank Suárez me mencionaba no se trata de huirle a la vida sino de hacer todo lo que uno tiene que hacer con su metabolismo para aumentar su tolerancia. Así que ese es el primer punto. Ya sabes el conocimiento para poder tener la hidratación adecuada, la alimentación adecuada de acuerdo a tu tipo de sistema nervioso, ejercicio, limpiando los hongos y que hagas todo lo que necesitas hacer para cubrir esta área. Una vez que ya puedes tener más energía y también es parte de nuestro programa personal es que ubiques muy bien los localices, los alimentos agresores. ¿Qué es un alimento agresor? Bueno, mire, el especialista Frank Suárez le puso ese nombre porque realmente agreden a tu cuerpo, le causan un daño a tu cuerpo y cuando alguien remueve sus alimentos agresores hemos visto historias de éxito impresionantes, a veces incluso ciertas condiciones de salud que no se lograban resolver pues con los alimentos agresores removidos empezaban a mejorar muchísimo. Así que estos alimentos son los que impactan directamente tu sistema nervioso y por eso te suben el azúcar de forma obvia. Así que localizar este tipo de alimentos en ti, que son diferentes en mí, que son diferentes en cada persona, son bien importantes. Así que búscate tus alimentos agresores, recuerda que esta búsqueda puede tomar incluso unos dos, tres meses lo que tome para ti pero que los encuentres, ¿ok? Así que ese es un punto muy importante. Y el especialista Frank Suárez nos mencionaba que con los que puedes empezar es con el TAM, ya sabes, el trigo, el arroz y el maíz y todas las formas escondidas de maíz que podemos localizar en los alimentos como el jarabe de maíz de alta fructuosa, hay otros nombres por ahí con los que tratan de tapar al maíz, llamándolo de forma diferente en las etiquetas. Así que ponte curioso en esa área y busca si tus alimentos, como por ejemplo hay algunas leches de almendras, que son alimentos tipo A, la leche de almendras no te sube la glucosa, ¿no? Pero si está adicionada con algo derivado del maíz, pudiera estarte esto afectando. Así que también ponte curioso en buscar en tus alimentos tipo A, también los alimentos agresores. Así que ese es un detalle muy importante. El siguiente punto, que ya sería el número tres, sería que tú descargues todo el estrés que ya está acumulado en tu cuerpo. Entonces esto quiere decir que nos vamos a conectar a la tierra, podemos utilizar también el mat infrarrojo o el tapete infrarrojo, que también nos ayuda a sacar el estrés acumulado en todo nuestro sistema nervioso. Vamos a estar haciéndolo todos los días por suficiente tiempo para que tu cuerpo realmente descargue todo esto que has estado guardando por años. y importante también que por las noches usted desconecta el internet, el wifi, lo desconecta para que usted pueda descansar bien y no tenga ahí todas estas señales pasando a través de su cuerpo y causándole un impacto a su sistema nervioso. Ese sería el tercero. Así que esto es bien, bien importante que usted lo tome con mucha importancia, que a veces son detallitos, que uno no está viéndolos tan importantes, pero el consultor le va a decir, mire, en el libro viene que usted apague su wifi, así que por favor sígalo haciendo. ¿Y por qué hago tanto este hincapié? Bueno, mire, el cuarto punto es reparar su sueño. Así que una de las ayudas o una de las recomendaciones del especialista Frank Suárez en sus literaturas es que usted haga todo lo que tenga que hacer para que mejore su calidad de sueño. Esto es bien importante porque si no tenemos un sueño reparador, en las mañanas nos levantamos con la azúcar alta, la glucosa, eso genera pues precisamente pues estrés y se acumula en la barriguita, en esta grasa abdominal. Así que buscamos que usted tenga un sueñito muy reparador para que se levante en rangos correctos de su glucosa y no se esté generando esta grasa extra. Así que por eso es que le mencionamos en este orden las ayudas. ¿Qué herramienta tengo para mejorar mi sueño? Bueno, mire, en esta literatura de metabolismo ultrapoderoso, que si usted está cerca de un Natural Sleem, lo va a estar utilizando con usted, hay una lista de ocho puntos en un capítulo que se llama Dormir Bien o Fracasar, imagínese que le puso así el especialista a este capítulo. Bueno, pues su consultor va a ir pasando a través de esos ocho puntos y los va a estar haciendo con usted todos. Hay personas que necesitan hacerlo un poquito más que otros, que son más sensibles que otros. Así que nada más es cuestión de que usted trabaje con su aliado, que es su consultor, hasta alcanzarlo. Y si usted no tiene un Natural Sleem cerca, bueno, no se preocupe, los ocho puntos usted los puede ir viendo y haciendo. Solo tenga en cuenta el punto de que no todos somos iguales y que a veces si nos dice hacer conexión a la Tierra, por darle un ejemplo, puede ser que a mí me ayuda mucho hacer conexión a la Tierra 30 minutos caminando en la grama, por ejemplo. Y hay personas que con 20 minutos, 15 minutos, ya, ah, mira, me sentí más relajado, empecé a darme sueñito, empecé a bostezar, ya me he podido ir a la cama. Y hay personas que necesitan un poquito más. Así que nada más póngase curioso en este detalle de que no todos somos iguales, porque la información está ahí para que usted alcance su meta. Así que me gustaría mucho saber en los comentarios qué tanto te sirvieron estos cuatro puntos que nos da el especialista Frank Suárez para ayudarte a alcanzar tu meta. Natural Slim, el peso que se fue para siempre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!